Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara Así sentí, así viví y así se me hizo tu llegada Había una luz a apagar que se incendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No, no, tú No, no Como si el cielo me hablara Como si Dios me perdonara Así sentí, así viví y así se me hizo tu llegada Había una luz a apagar que se incendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo de mí Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Ya te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo la de mi alma, te amo, te amo Te has convertido en punto de partida, eres tu gran y también mi salida Había una luz a apagar que se incendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo de mí Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si ya te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo la de mi alma, te amo Te amo Te has convertido en punto de partida, eres tu gran y también mi salida ¡No, no! No, no Vamos con mi carita bógalo, mía a los dos ¡Alriba! Gente que te amo Cuando estás cerca las estrellas aburr Voor en paz Quieres lo más que gusto que le ha pasado Y soy feliz contigo estoy realizado ¡Oh! Gente que te amo No, no Vamos, vlogadas, cuando te has de mi lado Que es lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo, estoy realizado Te amo, te amo, te amo, eres lo más hermoso que me ha pasado, soy feliz contigo, soy realizado Te amo, te amo, te amo, eres lo más hermoso que me ha pasado, soy feliz contigo, soy realizado Te amo, te amo, te amo, eres lo más hermoso que me ha pasado, soy feliz contigo, soy realizado Te amo, te amo, te amo, eres lo más hermoso que me ha pasado, soy feliz contigo, soy realizado Vamos con las palmas, con las palmas, arriba, arriba, arriba Arriba ¡Arriba! ¡Viva! Que me han brindado incondicionalmente Alguna noche que te sobredámela Un pensamiento que me pueda hacer feliz Yo siento que adorarte es muy poco Y cuando duermo pierdo el tiempo pues no Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video